¡Sí! Está de moda practicar meditación Más nada cambiará Todo siempre va peor Porque no aprendemos nada Y hacemos todo por invitación Está de moda vivir aparentando Está de moda poner borritos Está de moda el maldito cultural Está de moda cosas sin gracia alguna Está de moda fingir que eres mucho Está de moda ser una entera al niño Está de moda comunicar toda tu vida Está de moda ir al vintage market Total, nada cambiará Sigue siendo un correo igual Solo sigues a quien va adelante Sigue siendo un correo igual Está de moda... Está de moda, está de moda, está de moda, está de moda ¡Guau! Gracias por ver el video.